Los 27 consejeros provinciales del Guayas aprobaron el exhorto al presidente de la república, Rafael Correa, para que declare la emergencia en la provincia del Guayas debido a la época invernal. Según Jimmy Jairala, prefecto de la provincia, durante este año más de un millón de dólares se han invertido en la intervención de 22 cantores. Por mayoría los alcaldes no acordaron declarar en conjunto la emergencia en el Guayas tras el impuesto a varios cantones de la cuenca baja de la provincia, como Jujan Bucay, Salitre y Naranjito. Esta decisión la tomaron al no contar con los recursos suficientes para ejecutar la medida. ¿Por qué es importante, más allá de la alerta, un estado de excepción o de emergencia? Porque eso nos permitiría recuperar los recursos que estamos invirtiendo en este momento en atender tantos frentes. Según el alcalde de Durán, Dalton Narváez, 25 cooperativas del sector marginal del cantón deben ser intervenidas de forma urgente, como el relleno de calles, pues varias vías se han convertido en algunas. Y si los vieron siguen fuertes, después van a decir, ¿por qué no te llevamos la emergencia? Porque, te pones, un ejemplo, te pones a contratar esta maquinaria para limpiar un estero, una dragalina. Tienes que esperar lanzar el portal, hacer tu presupuesto, elevar el portal con todo el informe respectivo, el portal te responda, te invita a los oferentes, eso demora mínimo un mes, pues. Durante la sesión, el burgo maestre de Santa Lucía Exxon Alvarado, cuyo cantón no ha sido tan afectado por los estragos del temporal, sancionó la declaratoria de emergencia. Nos recortan los dineros, o sea, ya invirtieron, pero lo que tienen que hacer es simplemente, ok, obras que ustedes invirtieron, ya no las contemplen para el año 2002. ¿Y qué dice el agricultor? ¿Qué dice el montuvio? ¿Qué dice el que tiene que atender con obras? Así también el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebuno, respaldó la declaratoria, y señaló que por el momento maquinarias ha asfaltado más de 120.000 metros cuadrados de las principales vías en la ciudad, deterioradas por el invierno. Afirma que la solución es importar asfalto, para enfrentar la reparación de las calles. Por eso vamos a trabajar a dos puntas, con asfalto importado por agua, por barco, para ser almacenado, y por asfalto importado por tierra, por tanqueo. El prefecto del Guaya, Jaime Jairala, señaló que en la rehabilitación de 22 cantones de la provincia a raíz del temporal, se ha invertido más de un millón de dólares. Carla López, Telegrama Noticiar.